La Fue el Cantillo y el Peacolino en Bogotá Tu eres el ser que tanto quiero, te pido que no me hagas sufrir Que después del amor de mis viejos, únicamente te tengo a ti Tu eres el ser que tanto quiero, te pido que no me hagas sufrir Que después del amor de mis viejos, únicamente te tengo a ti Es la primera vez que me enamoro y es la única que lo hago Mi amor es tanto lo que te adoro, que no soportaré un desengaño Es la primera vez que me enamoro y es la única que lo hago Mi amor es tanto lo que te adoro, que no soportaré un desengaño Que no soportaré un desengaño Mi amor es tanto lo que te adoro, que no soportaré un desengaño Luis Vicente Támara y el niño Sebastián Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.